... ...está a punto de cumplir los 80 años de historia... ...el concierto de Aranjuez, la obra más popular de Joaquín Rodrigo... ...sobre todo su adallo, que hemos oído en incontables versiones... ...con todos los instrumentos posibles, también como canción ligera... ...desde Richard Anthony a Jenny Ferraz, pasando por Nana Moscuri... ...Demi Rusos, Dalida o Diango, entre otros... ...los cantantes líricos tampoco se han resistido... ...Plácido Domingo, José Carreras o Monserrat Caballé. En su origen está compuesta para guitarra y orquesta... ...y hemos conocido a grandes intérpretes que han querido ponerle virtuosismo... ...y alma, entre los últimos un gran guitarrista que pasó por nuestro programa... ...Juan Manuel Cañizares, invitado por la Orquesta Filarmónica de Berlín... ...con Simon Rattel a la batuta, en el concierto del Teatro Real... ...se hace siete años. Ahora, entre los últimos que quieren dejar su impronta... ...uno de los guitarristas más destacados del momento... ...Daniel Casares, compositor también, con siete discos publicados... ...y estrecho colaborador de nombres como la soprano Cecilia Bartoli... ...y estrellas de la música, Alejandro Sanz, Lorena McKenit... ...¿Toquiño o Miguel Poveda? ¿Por qué graba ahora el concierto de Aranjuez? ¿Qué nos quiere demostrar Daniel Casares? ¿Qué es La Luna de Alejandra? Otra de las piezas que encontramos en su nuevo disco. En 1939, cuando veía a la luz el concierto de Aranjuez... ...muchos artistas cogían el camino del exilio. En el programa, en este año marcado con acento de mujer... ...el movimiento Michu, las reivindicaciones feministas del 8 de marzo... ...más poderosas que nunca, hemos sido testigos de otro fenómeno... ...la recuperación de voces importantes de nuestra literatura... ...de nuestro pensamiento que casi quedaron olvidadas... ...a veces a la sombra de ellos... ...de un Rafael Alberti, en el caso de María Teresa León... ...de un Manuel Altolaguirre, en el caso de Concha Méndez... ...y hoy ponemos el foco en Victoria Kent... ...abogada y política republicana... ...que tuvo en su época casi el mismo protagonismo... ...que una Clara Campoamor... ...pero ¿por qué la editorial Renacimiento recupera ahora su figura? Hablamos con Carmen de Urioste Azcorra... ...catedrática de Literatura Española... ...en la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos... ...que está poniendo voz a esta mujer... ...la primera que ingresó en el Colegio de Abogados de Madrid. ...sean mis primeras palabras... ...de agradecimiento a este gobierno de la República Española... ...que de esta manera... ...trae a colaborar a la mujer. ...yo cortaré con mis manos la floresta en Bucarana... ...las floresta en Bucarana... ...compa, jale, 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 jale... ...y hasta el abuelo de la República Española... ...buenas noches, bienvenidos a la Hora Cultural... ...estaba yo ya metiendo prisa al equipo... ...vamos a entrar, vamos a empezar el programa... ...tenemos mucho que contarles... ...bienvenidos a la Hora Cultural... ...saludamos a nuestros invitados... ...Carmen de Urioste Azcorra, bienvenida. Hola, gracias. Un viaje de Arizona a España... ...para, de alguna forma... ...presentar este libro, ¿no?, que ha publicado Renacimiento. Sí, exactamente. Bueno, son... ...una recopilación de artículos, cartas... ...discursos, ensayos... ...de Victoria Kent durante toda su vida... ...a lo largo de toda su vida... ...y la introducción es mía, sí. A veces aquí en Madrid... ...en otros puntos de España... ...tenemos un centro de formación... ...creo que hay un centro de arte dramático... ...además aquí, muy importante... ...que se llama Victoria Kent, ¿no? Y nos preguntamos quién estaría detrás... ...pues hoy lo vamos a descubrir. Saludamos también a Daniel Casares, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿se te ha ocurrido hacer algo... ...que nadie ha tocado, el concierto de Aranjuez? Bueno, lo han tocado, pero lo han tocado... ...gente muy buena, ¿no?, a la que yo admiro... ...y de la cual me alimento. Bueno, pues vamos a escuchar rápidamente... ...cómo suena no solamente la Dayo... ...sino lo que nos trae este nuevo disco... ...de Daniel Casares... ...que se presentará el 9 de febrero en Málaga... ...él nos lo va a recordar. Vamos con un acto que se ha celebrado... ...esta mañana en el Museo Reina Sofía. Lo han titulado El avance de la mujer... ...40 años de la Constitución Española... ...estamos en la efeméride... ...en sus muchas vertientes... ...la mujer aquí protagonista... ...de esas mujeres parlamentarias... ...las mujeres que saborearon ya la democracia en España... ...¿qué le deben a las pioneras? ¿A nombres como Victoria Kent... ...Clara Campoamor, Concha Méndez... ...¿qué les deben? Bueno, yo creo que les deben... ...todo una forma de estar... ...y una forma de pensamiento... ...y de ser mujer. ...entonces... ...en Madrid... ...en los años 30... ...la mujer moderna... ...surge esa mujer moderna... ...que yo creo que tuvimos una interrupción enorme... ...durante el franquismo... ...y que ahora... ...nosotras lo estamos volviendo... ...a retomar... ...la mujer actual... ...la mujer... ...de la democracia... ...y la mujer en una democracia ya madura... ...entonces yo creo que eso es lo que le debemos... ...a todas esas pioneras... ...que están empezando a salir ahora... ...con estudios como este... ...o con las magníficas ediciones... ...que está haciendo Abelardo Linares... ...desde su editorial en Sevilla... ...pero yo creo que serían... ...un modelo, un espejo... ...un ideal... ...para las mujeres en la actualidad. Bueno, pues... ...el legado de ahora... ...tiene... ...en esas mujeres... ...de alguna forma... ...muchas semillas plantadas... ...vamos con Victoria Kent... ...primera mujer... ...que entró en el Colegio de Abogados de Madrid... ...política republicana... ...¿por qué la necesidad de publicar este libro? Bueno, el libro contiene... ...como he dicho antes... ...discursos, ensayos, críticas... ...y cartas inéditas... ...tiene un epistolario inédito... ...y todo esto... ...todos estos textos de Victoria Kent... ...han estado ocultos... ...están, están en los periódicos... ...se pueden encontrar... ...pero es la primera vez... ...que se han publicado... ...todos juntos en un volumen... ...para que el público pueda saber... ...quién es realmente Victoria Kent... ...para que el público no tenga... ...quizá yo he hecho la labor de recopilación... ...para que el público no tenga que ir... ...de hemeroteca en hemeroteca... ...o de archivo en archivo... ...buscando información o estos textos. Estamos escuchando una voz debajo... ...que viene del documental... ...donde hemos capturado las imágenes de Victoria Kent... ...ya no, ya no... ...porque no quiero que el espectador... ...nuestros espectadores... ...tengan aquí una confusión... ...el pensamiento de esta mujer... ...vamos a ver... ...encontraremos ahora un enfrentamiento que tuvo... ...con otra pionera del feminismo... ...pero qué es lo que marca... ...cuál es el sello diferenciador de Victoria Kent... ...yo creo que Victoria Kent ha sido... ...muy injustamente criticada... ...y muy duramente criticada por el feminismo... ...por su actuación del 1 de octubre... ...de 1931 en el Congreso... ...sobre su posición sobre el voto femenino... ...la gente dice... ...no, es que Victoria Kent votó... ...o pidió que no se diera a la mujer el voto... ...y Victoria Kent no pidió eso... ...lo que Victoria Kent pidió... ...pues que se pospusiera el voto... ...que se educara primero a la mujer... ...que la mujer pudiera votar... ...en dos elecciones municipales... ...antes de ejercer el voto... ...en unas elecciones generales ¿no?... ...entonces las feministas... ...han criticado muchísimo a Victoria Kent... ...por este punto... ...y yo creo que... ...hay que mirarla en su trayectoria vital... ...victoria Kent yo creo que tiene una trayectoria... ...irrepochable de pensamiento... ...republicano democrático ¿no?... ...desde que nació hasta que murió ¿no?... ...y fue una incansable luchadora... ...por las mujeres... ...en ese momento... ...ella pidió que se pospusiera el voto... ...Clara Campomor pidió que no... ...que se le diera el voto en ese momento... ...y bueno... ...quizá... ...la historia... ...ha sido injusta por ese motivo ¿no?... ...de... ...esa... ...esa petición de posponer el voto. Estamos viendo ahora Clara Campomor en imágenes... ...que por cierto... ...el año que viene... ...a principios de 2019... ...empezaremos con un libro... ...dedicado a esta mujer... ...editado por Renacimiento... ...con edición de Luis Español... ...esto queda retratado... ...en el libro de Victoria Kent... ...Carmen Urioste... ...bueno queda... ...queda retratado puesto que yo recojo el discurso... ...de Victoria Kent en el Congreso... ...y sí... ...yo afirmo... ...que es verdad que estaban enfrentadas ¿no?... ...no es... ...no hay ninguna discusión en cuanto a esto ¿no?... ...pero... ...yo creo que hay que mirar la trayectoria... ...de manera mucho más amplia... ...Victoria Kent estuvo en el... ...en el exilio... ...fue editora de una revista importantísima para el exilio... ...como fe ibérica por la libertad... ...ayudó a muchísimas personas... ...a muchísimos... ...presos que estaban en los campos... ...en los campos franceses... ...en los campos de concentración franceses... ...ella desde la embajada de París... ...era secretaria de la embajada en París... ...ayudó a estos presos a salir al exilio... ...poniéndose ella misma una trampa... ...porque... ...ella ayudó a salir a mucha gente... ...hay cartas aquí que se recogen... ...de cómo ayudó a... ...a... ...a... ...refugiados... ...a salir... ...a México... ...a... ...Argentina... ...y ella se quedó en París... ...y tuvo que estar escondida... ...durante cuatro años... ...con una identidad ficticia... ...en una casa... ...porque ella no pudo salir ¿no?... ...y estuvo en peligro de muerte... ...la Gestapo la perseguía... ...la España franquista la perseguía... ...entonces... ...por ayudar a otros... ...ella quedó atrapada ¿no?... ...y después ya cuando pudo salir al exilio... ...al exilio... ...primero mexicano... ...y después de Estados Unidos... ...ella ha continuado una labor excelente... ...con su... ...edición de... ...Ibérica por la Libertad... ...que fue una revista... ...donde todos... ...los exiliados... ...escribían ¿no?... ...una mujer que... ...en el año 77... ...volvería a España... ...luego decidió terminar... ...sus últimos días en el 87... ...en Nueva York... ...y descubriremos... ...cómo era también... ...el carácter de... ...de esta mujer... ...hemos dicho que entró... ...primera mujer que entró... ...en el Colegio... ...de Abogados de Madrid... ...y hay una anécdota muy curiosa... ...con una tribuna... ...militar... ...si no me equivoco... ...sí con un tribunal militar... ...sí... ...porque fue... ...ella defendió... ...Álvarez de Albornoz... ...en un consejo de guerra... ...y fue la primera mujer... ...que defendió... ...que fue abogada... ...en un consejo de guerra... ...Álvaro de Albornoz... ...había participado... ...en el pacto de San Sebastián... ...en el año 30... ...en agosto del año 30... ...y... ...el pacto de San Sebastián... ...se consideró... ...que era un antecedente... ...del golpe de estado de Jaca... ...y entonces... ...fueron llevados... ...él y otros... ...a consejo de guerra... ...y Victoria Kent... ...fue... ...la primera abogada... ...en... ...estar... ...en defender... ...en un consejo de guerra... ...con gran éxito... ...¿no?... ...y todos salieron... ...salieron libres... ...¿no?... ...todos los... ...los... ...los juzgados... ...en aquel... ...en aquel juicio... ...Victoria Kent... ...en ese tribunal... ...militar... ...entraremos un poco más... ...en Renacimiento... ...algún detalle más... ...Victoria Kent... ...para que ustedes entren... ...en este libro... ...que ya les hemos enseñado... ...Victoria Kent... ...de Madrid a New York... ...con una selección... ...de textos... ...que ha hecho... ...Carmen de Urioste... ...Azcorra... ...vamos a escuchar... ...algo de música... ...el nuevo disco... ...de Daniel Casares... ...Concierto de Aranjuez... ...La luna de Alejandra... ...de la luna de Alejandra... ...Daniel, te vemos ahí en directo... ...en qué marco estás... ...pues si no recuerdo mal... ...ese es el concierto... ...que se hace de forma anual... ...en homenaje a... ...al maestro Pablo de Lucía... ...en la ciudad de Ajeciras... ...y yo creo que eso es... ...este año sí... ...ese fue el concierto... ...que vimos este año... ...en ese precioso marco... ...este es uno de los tramos... ...de mayor virtuosismo... ...más allá de... ...de esas notas... ...que dibujan la melodía... ...eh... ...ya nos has dicho... ...que querías enfrentarte... ...con el concierto de Aranjuez... ...¿tiene alguna complicación... ...eh... ...esta pieza de Joaquín Rodrigo?... ...pues la verdad que sí... ...es una pieza... ...muy exigente ¿no?... ...para el guitarrista... ...y... ...pero al mismo tiempo... ...es lo que... ...siempre digo ¿no?... ...si hay algún guitarrista ahora mismo... ...escuchándome... ...le aconsejaría que... ...que alguna vez en su vida ¿no?... ...el concierto de Aranjuez... ...pasará por sus manos ¿no?... ...porque es una... ...una obra que como te decía... ...es muy exigente... ...y... ...y digamos que te... ...que te ayuda mucho a... ...a tu crecimiento como guitarrista... ...y... ...y como músico también... ...hemos reunido hoy dos contenidos... ...que por puro azar... ...fíjense qué estampa nos dejan... ...eh... ...una mujer pensadora... ...política, activista... ...por el feminismo... ...que tuvo que dejar España... ...y en el caso de Joaquín Rodrigo... ...como muchos músicos... ...muchos artistas... ...pudo desarrollar... ...su obra... ...en la España de Franco... ...vamos a ponerle rostro... ...a Joaquín Rodrigo... ...yo tuve la suerte... ...en el año 95... ...cuatro años... ...antes de que falleciese... ...de estar en su casa... ...porque le hice un reportaje... ...me atendió con mucho afecto... ...su hija Cecilia... ...conocí a Victoria Cami... ...estuve con él... ...me llamó mucho la atención... ...el olor tan fuerte... ...a nardos que había en toda la casa... ...porque él al ser ciego... ...le gustaban esas sensaciones potentes... ...y recuerdo aquella visita... ...un par de días... ...como de... ...de las citas más... ...estupendas de mi trabajo como periodista... ...¿cómo es la música de Joaquín Rodrigo... ...Daniel Casares? Pues una verdadera maravilla... ...una verdadera maravilla... ...yo que... ...ahora... ...he tenido que trabajar... ...ahondar mucho... ...en la obra del concepto de Majué... ...analizarla y... ...y tocarla muchas horas... ...durante... ...todos los días... ...pues la verdad es que... ...me he dado cuenta de que hay ahí... ...genialidades... ...extras genialidades ¿no?... ...en cada uno de sus... ...de los tres movimientos que tiene la obra ¿no?... ...con independencia de la exigencia técnica... ...que tiene la obra para el solista... ...lo más sorprendente es que... ...cuando la escuchas ¿no?... ...no lo parece... ...entonces... ...para mí ese... ...es... ...el sinónimo del equilibrio perfecto ¿no?... ...entre la técnica, la melodía... ...y... ...y el alma ¿no?... ...eh... ...que es el equilibrio que todos los músicos realmente buscamos. ...a mí hay un disco de Joaquín Rodrigo que me encanta... ...que son... ...que es siete canciones valencianas... ...con... ...el que era su yerno León Ara... ...eh... ...el violinista... ...vamos a volver con el disco de Daniel Casares... ...porque además del concierto de Aranjuez... ...está... ...una pieza compuesta... ...por él mismo. ¿Qué estamos escuchando? Este es el primer movimiento... ...de la Luna de Alejandra... ...eh... ...lleva por... ...por título también el mismo... ...este movimiento y es una... ...es una obra dedicada a mi hija... ...a mi hija Alejandra. ¿De dónde bebes tú?... ...en qué te inspiras... ...eres malagueño... ...te empapas algo de flamenco... ...a ver... ...¿con qué ingredientes cocinas tus composiciones?... ...hombre... ...evidentemente todo lo hago desde el flamenco... ...porque es mi lenguaje... ...es lo que soy... ...eh... ...pero por supuesto en este caso no... ...pues... ...desde que mi hija hace seis... ...seis años que nació... ...pues la verdad es que... ...para mí fue un... ...todo un... ...chorro ¿no?... ...de... ...de inspiración... ...digamos... ...seguramente cualquier padre o madre... ...que me esté escuchando ahora mismo... ...sabe de lo que hablo ¿no?... ...entonces... ...desde el momento que ella nació... ...pues tenía la necesidad ¿no?... ...yo sentía la necesidad de que... ...algo... ...grande le tenía que hacer a ella ¿no?... ...por todo lo que había provocado en mí ¿no?... ...así que bueno... ...aquí está con... ...la mayor humildad... ...y gracias al maestro también... ...a Arturo Díez Boscoviz... ...que es el que... ...se ha encargado de hacer... ...todos los arreglos de... ...de la obra... ...y que bueno... ...y que ha puesto la obra en una dimensión... ...que yo... ...jamás... ...no hubiera podido... ...imaginar y soñar ¿no?... ...así que desde aquí también agradecerle a él por supuesto. Has sido estrecho colaborador de nombres como Alejandro Sanz... ...Miguel Poveda... ...Toquiño... ...¿te sientes muy tú... ...al lado de ellos... ...o realmente el genuino Daniel Casares está en este trabajo?... ...¿cómo son esas dos vertientes de tu trabajo como artista?... ...bueno la música afortunadamente me ha ido poniendo... ...al lado muy cercano de grandes personas sobre todo... ...y por supuesto grandísimos artistas ¿no?... ...yo normalmente siempre intento nunca dejar de ser yo ¿no?... ...y sobre todo musicalmente hablando ¿no?... ...porque al fin y al cabo... ...si de alguna manera te han demandado es precisamente por... ...por lo que eres ¿no?... ...y por lo que... ...por tu personalidad ¿no?... ...musical en este caso ¿no?... ...así que también he de decir que... ...todos los nombres que han nombrado y muchos más con los que he estado... ...pues la verdad es que son artistas... ...y grandes personas que te dan... ...la oportunidad de... ...de nunca dejar de ser... ...de ser tú mismo y de... ...implantar digamos de alguna manera tu... ...tu personalidad musical ¿no?... ...nunca pretenden... ...estar por encima de nadie ni nada ¿no?... ...entonces esa humildad... ...al final va... ...va inherente en el... ...en el genio también ¿no?... ...vamos a volver al disco... ...y recuperamos... ...creo que un apunte más de Joaquín Rodrigo... ...hay una presentación... ...un concierto a la vista... ...¿en qué va a consistir?... ...Daniel... ...pues mira vamos a hacer... ...la presentación el día 9 de febrero... ...en el... ...Auditorio Edgar Neville... ...en Málaga... ...con la Orquesta Filarmónica de Málaga... ...y con Arturo Díez Boscovill... ...o sea con la misma formación... ...que hemos grabado... ...este disco... ...pues así lo queremos mostrar... ...en su estreno... ...y bueno deseando ya que llegue... ...que llegue ese día ¿no?... ...bueno ahora le vamos a dejar a Daniel Casares... ...que afine un poco... ...mientras yo estoy hablando unos minutos más... ...con Carmen Diurioste Azcorra... ...que ha coordinado este libro de... ...Victoria Kent... ...entremos en el sello Renacimiento... ...y si no te importa Daniel... ...lo hacemos con Granados de fondo... ...que ya escucho... ...a Granados... ...el sello Renacimiento... ...este... ...ya has presentado Abelardo Linares... ...permíteme que te tuje Carmen... ...sí por favor... ...por qué esta fijación por estas mujeres... ...si no las traemos ahora... ...quedan extinguidas... ...quedan perdidas en el olvido... ...bueno yo como profesora... ...estuve muy acostumbrada... ...a enseñar el canon ¿no?... ...entonces por ejemplo... ...hablamos de la generación del 97... ...o hablamos de la generación del 98... ...y siempre enseñamos el canon ¿no?... ...entonces yo poco a poco... ...poco a poco... ...he ido introduciendo en mis clases... ...escritoras ¿no?... ...entonces podemos recordar... ...a Carmen Maroja... ...o a Carmen de Burgos... ...o a Concha Méndez... ...ahora por ejemplo... ...voy a enseñar la generación del 27... ...y por supuesto... ...vamos a enseñar textos de... ...o voy a enseñar textos... ...de Victoria Kent ¿no?... ...entonces... ...sí están olvidadas... ...están olvidadas... ...y yo creo... ...muy injustamente olvidadas ¿no?... ...el Editorial Renacimiento hace... ...una labor fantástica... ...en sacarlas... ...en editarlas... ...estas ediciones tan bonitas... ...y tan cuidadas ¿no?... ...con estos prólogos que dan... ...que las ponen al alcance... ...de todo el mundo... ...y no solamente también... ...de los estudiosos ¿no?... ...entonces yo creo que es... ...al mismo tiempo... ...una labor de divulgación... ...de modernización... ...y también de ponerlas en circulación... ...para los cursos académicos ¿no?... ...es muy difícil... ...de conseguir los originales... ...en bibliotecas... ...o en librerías de viejo... ...entonces hay que modernizarlas... ...hay que ponerlas... ...en ediciones cuidadas... ...para que... ...puedan ser estudiadas y conocidas... ...pues nuestra enhorabuena... ...a Belardo Linares... ...por esta iniciativa... ...hemos dicho que el año que viene... ...estaremos con... ...Luis Español... ...que ha publicado... ...al igual que ha hecho Carmen... ...de Urioste... ...este trabajo... ...sobre Clara Campoamor... ...eh... ...y entraremos en él... ...entraremos en él a principios de enero... ...bueno... ...antes de hacer nuestro resumen... ...de rostros que han pasado... ...desde septiembre... ...hasta el momento... ...por eso de las fechas navideñas... ...podemos escucharte un poco... ...Daniel Casares... ...por supuesto... ...¿qué nos vas a interpretar? ...pues ese primer movimiento... ...del que hablábamos de... ...de la luna de Alejandra... ...que le da título a la hora... ...la luna... ...de Alejandra... ...Daniel Casares... ...ə la luna de Alejandra... ...elish... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carmen, Carmen, precioso. Precioso, precioso. Precioso, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bonito. Carmen de Urioste Azcorra, profesora de literatura española, Universidad Estatal de Arizona. Estuvo ayer en Sevilla, ¿no? Estuve ayer en Sevilla y hoy también. Acabo de llegar hace un rato a Madrid. Presentando el libro. Presentando el libro y también lo presenté la semana pasada aquí en Madrid en Mujeres y Cía, en la librería Mujeres y Cía. Pues muchísimas gracias, Carmen de Urioste Azcorra, por venir a la hora cultural. Gracias a vosotros por la invitación. Daniel Casares, gracias por traernos el disco. Tocarnos en directo. Y el 9 de febrero... En Málaga, en el auditorio Edgar Neville. Edgar Neville, presentación de este disco con la orquesta... Filarmónica de Málaga y Arturo Díez Bosco Víguez, a la batuta. Que está dirigiendo también ese trabajo que ha publicado Daniel Casares. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Pues de la música clásica, de esa composición propia de Daniel Casares, ese homenaje que le ha hecho a Joaquín Rodrigo, nos vamos al pop que ha pasado por el programa, ¿no? Nombres como Lobos Negros, Secón, en fin, también está Niña Pastori. Ahí están los rostros que han estado con nosotros cuatro meses aquí contando sus historias. Les esperamos aquí mañana en la hora Cervantes. Gracias por acompañarnos. La vida es demasiado corta para tener la miedo. Hay un lugar donde se entra el juego. Donde las serpientes se escupen en duelos. Hay un lugar donde siempre hay truenos. Aquellos que conviven con mis deseos. Y mi padre es lo que no se quedó. Fanta. Fanta, sí. Así pasó cuando mi padre Y también cuando mi abuelo Mira a la gente Todos se divierten Mira a la gente Podríamos probar ¿Cómo lo expulsan? ¿Cómo lo danzan? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? Mira a la gente ¿Cómo lo hagan? No, 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 no. Lo saqué. There was something strange in the middle In the middle of the river There's some big And there was a big black hole In the middle Looking fabulous And dark So I jumped in There is a big gold world Full of me What the fuck? Vamba Ay Wait Wait